A nosotros nos gustaría que nos ayudaran en esa situación y yo creo que deberíamos ayudarles facilitándoles alimentos o algunas viviendas o albergues. Creo que es un tema que tienen que organizar los gobiernos y acordarlo los gobiernos. Y bueno, no sé, siempre pensando que las personas son lo primero y que hay que dar acogida a todos los refugiados que están huyendo de sus casas obligados. Eso de que no les dejen entrar a ciertos países como Hungría, pues que sean un poco más permisivos en ese aspecto, que los acojan. Y entra en juego el descontento de la población de verse en la situación en que estamos sin trabajo y ver que se les está dando unas ayudas que mucha gente no tiene, pero hay que tener un poco de humanidad también y entender que ellos huyen de una guerra y que tienen mucho menos que lo que tenemos aquí. Propondría, por ejemplo, utilizar los sitios que están vacíos o cualquier institución o cualquier sitio que no sea habitable pero que no se está utilizando para que esas personas se puedan meter. Y, por ejemplo, también aprovechar todo tipo de alimentos y todo tipo de recursos que las personas no necesiten. Si es a nivel de Europa, España, por ejemplo, no está muy bien, pero otros países sí. Entonces aprovechar al máximo cualquier recurso que tengan y que esas personas puedan aprovecharlo. La Unión Europea debía acoger a todos los refugiados y ofrecer las mismas oportunidades que a los ciudadanos europeos porque tienen la misma dignidad de persona. Así que esa es básicamente mi opinión. Darles principalmente una acogida, una buena bienvenida porque supongo que deben sentirse muy extranjeros acá, muy extraños. Así que eso principalmente por parte de la comunidad de alumnos deberían generar instancias de integración para personas refugiadas.